Estamos en un momento donde el planeta está en crisis. Donde reciclar tiene que volverse una prioridad, ser algo importante. Siento que este es un elemento importante porque motiva a los jóvenes que entiendan que se pueden reciclar cosas que a veces uno cree que no lo puede hacer. Y que estos proyectos sean de importancia, sobre todo para la ciudad, porque a veces nos desligamos un poco de eso. Gracias. 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 Gracias.